Y Natalia causó molestias entre sus compañeros y todo esto por no hacer el castigo a la par con todos, pues esta buscó un poco de comodidad, estaba empacando los costales al lado de la desafiante invitada que es la experta en este tema y Natalia aprovechó para quedarse sentada con ella y obviamente pues no desgastarse tanto, lo que hizo obviamente que Luisa pusiera el tema sobre la mesa ante Darlene y Alejo para que le dijeran algo. Pero Darlene por su parte dijo que ya no le iba a decir nada porque no tiene mucha confianza, mientras que Alejo pues dijo que lo haría y Luisa era la que estaba más indignada porque dice que Natalia no está haciendo nada y si van y le dicen algo se enoja porque todo se lo toma personal. Luego fueron a hablar con Elby quien se la llevó para la otra parte de la pista donde tenían que ir a recoger la arena. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que de pronto Natalia exageró un poco o no? Déjenmelo saber en los comentarios y qué tal la actitud de Luisa ahora enojándose por todo.